De mañana Y se dieron un abrazo, compartieron incluso una rueda de prensa Muy interesante Para la política porque estaban juntos Ahí, esa rueda de prensa Él manifestó Felicitó a todo el mundo, se dieron un abrazo Y qué bueno que dieron una Que dieron cátedra De política interna en el PRM Así que mi felicitación para ellos Muchachos, hay unas imágenes de ahí Quisiera que por favor me las coloquen Para que la gente vea Qué bonito se vio Cuántas cátedras de decencia Y hay que decirlo Hipólito Mejía podrá hacer lo que sea Pero es un demócrata Nunca lo hemos visto en pataleos Nunca lo hemos visto chismeando por ejemplo por resultados Cuando perdió, ha perdido Eso es la circunstancia Le pasó cuando él tenía todo el poder Le pasaron el rolo Este 80-20 no es igual que 42-41 No, pero cuando ganó En eso no hay decencia hermano Ese es el problema Si no me permiten expresarme Entonces Pero expresate Pero expresate hermano Cuando Danilo Medina le ganó Bueno, cuando Danilo Medina le ganó a Hipólito Había un meneo que querían asaltar las juntas Pero era así en el 2004 Claro Iban a asaltar las juntas electorales ¿Y qué dijo Hipólito? No, yo perdí Pero ¿y qué va a dar? Y salió a Alán O sea, pero pero tú no me intento No lo dejaron ni hablar Le dieron No, 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 no Él en ese momento Pudo haber hecho lo que hizo Porque él era el presidente Y tenía todo el poder ¿Y qué hizo? Salió y admitió su derrota la misma noche Dijo, no, no Yo perdí Entonces eso también hay que destacarlo No todo es malo Entonces felicitar al PRM Y a todo ese equipo Por el trabajo Y qué bueno lo que dijo Luis Abinader Dijo, aquí no hay que limar a pereza Porque aquí no hubo ofensa Y es verdad O sea, ahí nadie ofendió a nadie En el PRM nadie se ofendió Todos trabajaron en conjunto Y qué bueno Así que mi felicitación Para el PRM No así para el PLD En lo que tiene que ver Con la unidad Sí con la cantidad de votantes Porque hay que felicitar al PLD Porque de la forma que se diga Llevaron por casi dos millones de gente A votar en una primaria Y eso tiene que ser Tomado en cuenta Eso tiene que ser tomado en cuenta Con relación Con una tensión altísima 24% de los votantes Pero dos millones de gente De los inscritos Aquí hay que ver A cuánto sienten Por ejemplo La mayoría de elecciones En la totalidad Siete millones más o menos Pero de votantes Pero de votantes De votantes Hay que ver las elecciones pasadas Entonces Estuve haciendo ese cálculo De las elecciones pasadas Y la proyección ya esta De la gente que va a votar Y significa un 34% De voto duro Bueno Voto duro Sí Miren Con relación a la situación Del PLD Me da pena realmente Porque ellos no han podido Unificar criterios Y todo va dirigido Porque hay una cuestión personal Una lucha interna Por favor Cambia de tema Hay una lucha interna Ahí entre Danilo Medina El danilismo Y el leonilismo Ahora bien Con relación a la denuncia De fraude Que ya Que no es nueva Porque ya Leonel lo venía advirtiendo Anteriormente De que le iban a hacer fraude Y que le iban a hacer fraude Lo que a mí me preocupa Es que Leonel I El día de las elecciones El día 6 En la noche Dijo Dio una afirmación Espera un momentito A la gente que me está llamando Un momentito Él dio una afirmación Dijo Se ha adulterado La voluntad popular Lo dijo O no lo dijo Lo dijo Leonel Dijo Se ha adulterado La voluntad popular Pero anoche Yo incluso preparé palomitas Para esperar el discurso de él Y sus técnicos Que estaban ahí Hablaban de su puesto Hablaban de su puesto Él hizo una afirmación El domingo en la noche De que se había adulterado Pero anoche Hablaban de supuestamente Posiblemente Incluso Ahí yo escuché Hace un momento Que Leonel dijo Que los resultados No generan entera confianza O sea Que hay duda En él Cuando se supone Que esa adulteración A la que él afirmó Y a la que él acudió Y a la que él apeló Debió haber presentado Las pruebas Vamos a ver la llamada Ahora Sí Adelante Adelante Buenos días Buenos días a usted Gracias por la espera Felicidades por su programa Muchas gracias Interesante Quiero manifestar Que al gobierno Le debiera dar vergüenza Que con todo el poderío Aplastante Que tenía Dinero A montones Leónel Fernández Le sacara Esa cantidad De votos Eso es para que ellos piensen Leónel Fernández Es un líder En este país Muy bien Y todo lo que hicieron En contra de él Esas que antes Vergonzoso El gobierno No tiene calidad Hoy Para hablar De Leónel Fernández Le demostró Con sus votos Sin ese poder Sin ese poder Que son a la paz Muchas gracias Muchas gracias Y es una potencia Gracias Muchas gracias Muchas gracias A propósito de lo que dice la señora Fíjense lo que yo acabo de decir Que Leónel hizo una afirmación Pero que anoche Hablaba de suposiciones Decían Supuestamente Para ver algún rastro Posiblemente Y eso ustedes lo pueden Buscar ahí Eso está Qué bueno Que las redes Dejan todo grabado Ustedes buscan Que anoche Hablaban de suposiciones No hablaban de afirmaciones Pero esa es mi posición Es para que la gente entienda Lo que él hizo el domingo Que pudo haber provocado Una situación Esa suposición Él pudo haberla hecho el domingo Pero él hizo El domingo Hizo una afirmación Con relación Son técnicos Y los técnicos Utilizan ese lenguaje Con relación A lo que dijo Participación ciudadana De la compra Del 30% de cédulas Pero quién la compró O sea ¿Qué facción Compró la cédula? Tenemos otra llamada A que participación ciudadana No le puede decir A este pueblo ¿Quién fue? Buenos días Buenas Adelante Lo que pasa Este El comentarista Que está ahí No está analizando Varias cosas Por ejemplo El PRM Ahora tendría que analizar Dos cosas básicas Ellos tenían Un millón Doscientos mil y pico Inscritos en el padrón ¿Verdad? Sí Y de ese millón y pico Votaron Trescientos mil y pico Sí Un treinta por ciento Un treinta por ciento O sea que es una Una votación muy baja No, no, no Primaria está bien Primaria está bien El PLD El PLD Supuestamente está bien Pero realmente no es así Esos son los escándalos internacionales Oiga Entonces El PLD votaron Un millón Quinientos mil y pico Ochocientos Un millón Ochocientos mil y pico Un millón ochocientos mil O sea que Que el partido Revolucionario moderno Que hoy está celebrando Y esa misma situación Que le pasó a Liones Que le Que le pasaron el rolo Usando mal azarte Que ganaron unas elecciones Usando mal azarte Porque aquí se vio En San Francisco de Mancón Y el derroche Pero que ese es el problema Señora Miren, miren Un momentito Entonces El caballero Déjalo que termine de hablar Tú le respondes Pero que sale el tiempo Paran el tiempo Sí, sí, sí Siga caballero Entonces Con ese derroche De ese culto Que hubo aquí Y ese Pero quién Déjeme hacerle la pregunta Una pregunta a usted ¿Quién tenía El derroche de dinero? Buenos días hermano Buenos días Por su llamada Buenos días Yo quiero hacerle la pregunta ¿Quién tenía El derroche de dinero? El derroche de dinero Pero tenía la facción Del gobierno Solamente Solamente Pero solamente ellos Pero el otro grupo No tenía recursos Para dar Entonces Entonces ¿Qué pasa con eso? Esa misma situación Es lo que debiera Estar preocupando Al PRM Porque eso es lo que Va a venir En las próximas elecciones Del 2020 El mayo del 2020 Ese mismo esquema Es lo que va a representar Así es Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias No es cierto Desarrollan también Que tú lo puedes tomar No es cierto Pero déjame Es que no me están Desarrollan Desarrollan No me están dejando Desarrollar Entonces es un problema Cuando yo decía Del 30% De cédulas comprado De votos comprado Participación ciudadana Que creo que ahí Es un poco irresponsable Debió decirle ¿Quién? ¿Qué facción era Que estaba Por ejemplo Comprando esa cédula? Porque hablando De un 30% Y el leonelismo Lo coge como que era El leonelismo Pero ustedes también Estaban en lo mismo Pero es muy probable Que participación ciudadana No pudiera establecer Claramente Cuál era el sector Que compraba Porque para eso El comprador Debía de identificar Como tú sabes Que fue un 30% O sea Es un problema Por la cantidad Venir a por ejemplo A la gente A decirle una cosa Y dejarla suelta Lo que pasa Es que tú pides mucho A veces En el análisis En la búsqueda Si tú estás observando Por ejemplo Un 30% Pero ¿Quién me puede decir Qué facción era? ¿Se le pueden indigar Ese 30% A la facción de Danilo? ¿O al PRM? No No necesariamente Pues entonces Podría haber gente Del otro lado Ese es el problema Tú tienes razón en eso Perdón un momentito Que está mi tiempo Perdón un momentito Está mi tiempo Y aquí no puedo Por ejemplo Llenar por ejemplo Dentro de mi comentario Llenarme de llamadas Por esto es un programa Papá Es que este es mi tiempo Por eso yo quiero Te lo van a afrontar Buenos días No creo que esto es así Vamos a darle más tiempo Ayer ya Y vamos a dedicar La llamada Adelante Buenos días Pero lo que sucede Aquí en la campaña Es que las personas O la hacen de un buen día Es que la idea Para votar siempre Siempre las personas Va a ser así Todo el mundo lo sabe Los suecos Los suecos No saben eso Los rusos No saben eso Aquí eso es una cultura Y todo el mundo lo sabe Lo primero que le dice A la persona Yo quiero votar Pero no hay que Para la gasolina Gracias por su llamada Todo el mundo lo sabe Dejémonos de hipocresía Aquí todo el mundo sabe eso Algo interesante De lo que pasó Anoche con Leonel Fue Que Y es bueno Que identifiquemos eso Había un logo Ya trabajado Que dice La fuerza del pueblo Incluso Con una mano cerrada Algo como Es el símbolo del PLD Parecida Parecida No es el símbolo del PLD Parecida Porque esta tiene el puño Y ojalá que lo pudieran Colocar ahí Para que ustedes vean Que Leonel Ya está amenazando Con irse del PLD Y Con esa agrupación Ya que No, no, no Yo pienso que Es un análisis Pómalo ahí Pómalo ahí Para que tú veas Que hay un logotipo Trabajado Ya con la fuerza Del pueblo Incluso Lo del PLD Está Totalmente diferente Con una forma Sí, pero míralo ahí Míralo ahí Eso ya Y dice Leonel Presidente Cuando él Todavía Prácticamente Los números De la Junta Central Electoral Dicen que perdió Pero él Está asusando Con eso Miren que eso Es un logotipo Trabajado Donde él Prácticamente Le está diciendo El PLD Si esto No le dan para atrás Yo me voy de aquí Y voy a armar Mi partido O mi movimiento Que diga la fuerza Del pueblo Eso está bastante claro Es una especulación No, pero eso está Bastante claro Totalmente especulación Pero esa es mi posición Sin asidero Y yo quisiera Que me las respetaran Porque entonces Si cada vez Exactamente Eso que dice Eso que está ahí Está bastante claro Miran un logotipo Trabajado Parecido al del PLD Con algunas estrellitas Pero no corresponde A la línea Parecido a ser el símbolo Del PLD De hace tiempo Es que no corresponde A la línea del PLD Entonces Con relación a Tenemos otra llamada A los buenas Déjalo que termine A los buenas Adelante Déjeme decirle Todavía en este país Existe el fantasma Del fraude No se está jugando Vamos a estar esperando Que hagan unas elecciones Limpias Transparentes Nunca se va a saber Cuándo será Que va a haber Una elección limpia Así es Todas las elecciones Y por haber Han sido cuestionadas Porque el que pide Nunca quiere admitir Que pidió Todo el que se cae Dice que revaló Revalé Para que vayan a votar Gente acompañando gente A que voten Porque no saben votar Es decir Que si no votan Siempre va a sentir El fraude O el famoso fraude Desde que yo Con chiquitico Así es Gracias por tu llamada Muy amable Adelante Para terminar Con relación Al voto de ninguno Señores Tenemos que explicarle A la gente No podemos No podemos A la gente Hubo mucha gente Del PRM Que fue a votar Y al no encontrar Al no aparecer En el padrón Tuvieron Que irse para el PLD Y votar por El PLD Y que le dieron A ninguno Porque yo tengo Personas que se me han acercado Incluso el padre De mi esposa Que dijo Yo fui a votar Por el PRM Y no apareció en el padrón Entonces ella mataba El PLD Y le di ahí A ninguno Le di a ninguno 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 Entonces tenemos que Edificar a la gente No es cierto tampoco Que cuando la gente Le daba de que aparecía Solamente Gonzalo Eso es mentira Y yo reto a 10 gente Que vengan aquí Y que me digan a mi Irresponsablemente Que fue verdad Que fueron Y solamente le aparecía A Gonzalo Eso es mentira Y a la gente Hay que decírselo Eso es una gran mentira Usted fue a votar Por el PRM No apareció en el padrón Y cuando usted le daba Le aparecían Los candidatos del PLD No era verdad Que le aparecía a Gonzalo Gonzalo Le aparecía como primero Porque era el presidente Entonces Para terminar Verdad Que bueno que ganaron Gente joven Y gente de las redes sociales Y muchos influencers En 8 años Vamos a cambiar totalmente El sistema público El boli El boli ganó Pero si a los pocos Hubiese ido Gana también Y la que ganó en bikini Qué bueno que ganara Es muy probable Qué bueno que ganara Y la racata Como la chaca Todo el mundo Ojalá que gane todo el mundo Ustedes hablan de cambio Pero entonces no creemos En los jóvenes No creemos En la nueva generación Bueno Seguimos con más contenido Desde mañana Regresamos en breve No se vayan Qué generación A los pocos Bueno Esa es la democracia De mañana De mañana De mañana CC por Antarctica Films Argentina